Sí, ¿verdad? Está muy canijo. ¿A ti no te han metido al bote últimamente? ¿Quién? Pues ya sabes. No, yo no. ¿Por qué no? No, aquí, aquí no. Está cabrón esa en el bote, ¿verdad? Aquí se me metieron, aquí. Sí. Yo me metí a atacar un chingazo, donde quiera. Me pegaron feo. ¿Qué abusó, ¿verdad? 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 Como una cosa, tío, que voy a ir a poner la caja a madera. No, ¿pa' qué te metes en tantos pedos, hombre? Ya ves estos, ya ves cómo se las gastan, hija. ¿Pa' qué? ¿Qué caso tiene? Ya, pa' qué. Ya, 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 ya. Y la policía está bien en la mesa. Yo le voy a poner la caja para que Carto me pegue con el agar. ¿También? ¿También? Mira. ¿Poco se va dejando que le peguen a una, mira? No, pues no. Oye, hija, mándale saludos a la China y a Sofía. Y a Jessy. Ah. Mándale saludos. ¿Qué? La mandale saludos a la China. La China. Saludos. Saludos. Me dio gusto hablar contigo.